Parece que Adaimara ya ha tomado una decisión respecto a su futuro. Dejará la Liga CB, saldrá de Zaragoza para poner rumbo a Estados Unidos al baloncesto universitario. Y hoy en el canal vamos a explicar la situación del jugador, lo que supone para Basket Zaragoza y evidentemente para nuestro baloncesto. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Adaimara y hoy para analizar una noticia que en mi caso más o menos esperaba, pero que evidentemente es algo que hay que contar y hay que analizar, que es la salida de Adaimara el próximo verano rumbo a Estados Unidos. Y en este caso para jugar en la Liga Universitaria Americana en una de las universidades más prestigiosas, especialmente en el capítulo baloncesto, pero a nivel general, que son UCLA, una universidad absolutamente histórica. Vamos a hablar de por qué toma esta decisión, qué implica para la Liga CB, para Basket Zaragoza y evidentemente para él, que es el gran protagonista de esta preciosa historia que comenzó al inicio de temporada y que, bueno, pues nos ha dejado, yo creo que los primeros pasos de uno de los grandes jugadores de la próxima década de nuestro baloncesto. Vamos a hablar de todo esto, que es una información que publica Relevo, que os dejo por aquí, el artículo merece mucho la pena, es muy completo, así que enhorabuena para la gente de Relevo y vamos a ir comentando todo esto porque es un vídeo en el que hay que estar, porque para nosotros Adaimara es un jugador que hemos seguido mucho aquí en el canal y que vamos a seguir haciéndolo. Y ojalá algún día, de verdad, más pronto que tarde, pueda charlar con él porque nos encantaría, igual que ha pasado con Izan Almanza o Santi Aldama, poder conocerlos un poquito más y saber un poco qué piensan, ¿no? Qué les pasa por la cabeza a esta gente tan joven y con tanto potencial. Aquí abajo vuestra suscripción, por favor, ayuda mucho a seguir creciendo y a tener una comunidad tan grande sobre el baloncesto europeo, baloncesto FIBA y también quiero vuestros comentarios sobre si creéis que es lo correcto, hace bien a Adaimara o cuál es el camino que debería tomar el jugador maño. Bien, vamos a ir hablando un poco de esto y vamos a ir comentando, porque primero hay que comentar que hay un detalle respecto a la NCAA que hemos conocido históricamente. La Liga Universitaria Americana ahora mismo ya no es lo de antes porque ahora no va es gratis, es decir, el caso de Domanta Sabonis, Estrella Neve actualmente, Olestar, el hijo de Erbida Sabonis, se fue de Unicaja de Málaga con un contrato amateur, o sea, no cobraba, para poder dar el salto e ir a Estados Unidos, pero no ganaba dinero, es decir, que iba a formarse, a crecer en la Universidad de Gonzaga y luego dar el salto. Ahora, con la situación actual, con el cambio también para las leyes universitarias, tienen la capacidad de poder cobrar por patrocinio, estamos hablando de cifras según el artículo de relevo de 600.000 euros, y esto es un detalle muy importante pensando de cara al futuro, porque es que ya no es solo que te formas, ya no es solo que compites en Estados Unidos, sino que ganas dinero también, que en este caso, pues, también viene bien pensando un poco a nivel contractual, que es un poco la diferencia que poníamos entre Europa y Estados Unidos. Bueno, va a una universidad que es UCLA, que es una universidad histórica, creo que son 11 títulos en el ámbito masculino, a nivel universitario, y donde han jugado Russell Westbrook, Kevin Love, Byron Davis, pongo ejemplos un poco de los más recientes, Jerome Moiso jugó en su momento también, digo de los que son del siglo XXI, pero cuando piensas en UCLA, piensas en Bill Walton y especialmente en Karim Abdul-Jabbar, seguramente el mejor pivot de la historia del baloncesto, y si no es el 1, es el 2, realmente un jugador histórico e icónico. Bueno, con todo esto quiere decir que va a una universidad con garantías, una universidad histórica, una gran universidad, va a ir a California a vivir, ¿no?, en buen tiempo, crecer, desarrollarse a nivel baloncestístico, gran programa universitario. Va a estar con él Ivo Simonich, que es este entrenador que acompañó en Loyola Merina a la Santi Aldama en sus primeros pasos. Recordemos que el camino de Santi, que era muy pionero, y tenéis una entrevista en el canal hablando con él cuando todavía en la pandemia había vivido su primer año, fue dos años en CAA y el paso a ser primera ronda del draft y ahora una realidad en Memphis Grizzlies, siendo uno de los principales en la rotación de su equipo. Da la sensación que a Daimara, que ya apunta al draft 2024, pues va un poquito por ese camino. Lo que se vivió en febrero, ¿no?, en ese Basketball Without Borders, llamó mucho la atención, es un jugador que no solo tiene altura, hemos analizado aquí en el canal, y seguramente os deje algún vídeo de aquí de los que hemos hecho en el canal, es un jugador grande, pero que pasa, y a mucha gente le recuerda, ¿no?, esos grandes pivots, D-Bats, Sabonis, Gasol y compañía, tiene buena mano, porque es capaz de anotar de tres, incluso con la altura que tiene, le falta un poco de movilidad a nivel defensivo, pero yo creo que es que es fruto de que no ha echado cuerpo, realmente, y luego tiene una capacidad y un desparpajo que muy pocos jugadores tienen, ha sido el pivot suplente esta temporada de Vázquez Zaragoza, acompañándole a Gil Nasson, y él ha tenido partidos muy buenos, su debut con el Basconia, el duelo ante el Real Madrid, el día de Manres hace muy buenos números, bueno, está siendo una pieza muy interesante desde que llegó por Fifi Sack, porque recordemos que con Martin Schiller no iba a debutar, así que le hizo debutar el austriaco en su último día, y ya por Fifi Sack lo convirtió en realidad, y yo tenía claro que iba a crecer. Bueno, pensando en la perspectiva, ¿vale?, de jugador, ACB y Basket Zaragoza. Empezando por Adai, es evidente que es una oportunidad tremenda, ha cambiado mucho, ¿no?, la situación de los que iban a NCW, yo recuerdo cuando el vitoriano y que el Iturbe fue, no tenía nada que ver con esto, era una gran oportunidad académica, podías crecer, pero sabías que el Iturbe volvería, ¿no?, al baloncesto español, estudiantes, Real Madrid, etcétera, etcétera. Adai Mara, con el camino que abrió Santiago Aldama, bueno, pues tiene una gran oportunidad para crecer, sus padres se han vinculado al deporte profesional y saben también lo que es la vida, Adai Mara da la sensación de tener la cabeza muy bien asentada, y yo creo que él, pues también hicimos un vídeo con Gerard Soler al inicio del 2023, hablando de la comparación con Víctor Buenbayama, y bueno, ha tomado un camino diferente al del Galo, distinto, no sé si mejor o peor, esto ya lo iremos evaluando, aunque yo tengo mi opinión, a mí el camino de Buenbayama para exhibirse está bien, para competir no tanto, pero seguramente mi percepción es de alguien que le gusta mucho el baloncesto europeo, y piensa más en básquet europeo que no tanto en NBA, donde Buenbayama se va a salir, y yo creo que Adai Mara va a tener un gran futuro, pero él opta por ese gran programa universitario, por seguir desarrollándose allí, por, en mi opinión, salir un poco del foco mediático del básquet español, aunque él da la sensación que no le ha afectado, los titulares, los vídeos, los comentarios, todo, yo creo que él aguanta muy bien esa presión, pero como le ha pasado a Juan Núñez salir o a Santiago Aldama, puede ser positivo para poder centrarse solo en el baloncesto, y luego tener los focos de la NBA muy cerca, y el competir en un gran programa. Por su parte, no entiendo, es que a nivel académico te vas a formar, vas a volver con inglés, vas a mejorar a nivel baloncestístico, y si te sale mal, vamos a ponerse en el peor escenario, que no creo que pase, puede volver a España, a Básquet Zaragoza, a un equipo Euroliga, a un equipo Eurocap, a donde quiera, porque va a ser un pedazo de jugador. Entonces, él lo que hace es saltarse un poco ese paso previo de quedarse un año en España. Era inevitable pensar que hubiera sido la segunda temporada de Daimara, que fue como, ¿qué pasó con la segunda temporada de Pau Gasol? Que no duró más, porque es que ya se veía que iba a romperla, ya la había roto con el Barça, pero a Daimara podía haber hecho 12 puntos, 7 rebotes con la gorra, y yo creo que iba a acabar la temporada jugando mucho, porque es un jugador que tiene esa calidad, nadie le ha regalado nada a Daimara, es que Daimara tumba puertas, es que las tumba de una patada por el rendimiento que tiene, y eso hay que dejarla así. Por parte de Básquet Zaragoza, entiendo que el aficionado diga, merece la pena invertir tanto para quedarte sin tus jugadores, recordemos que ellos venían de la generación de Pradilla, Alocen y Crexi, ninguno ha seguido en Zaragoza, NBA, Real Madrid y Valencia, ahora se encuentran con Langarita y a Daimara, y bueno, se encuentran, los trabajan, y de repente no van a tener la oportunidad, al menos con Daimara, de poder disfrutarlo, y da rabia, pero creo que hay que ser a nivel de club de medio plazo, de cultura de club, ahora mismo lo que ha pasado con la Copa de la Reina no es casualidad, la cantidad de jugadores que están saliendo no es casualidad, es fruto de un gran trabajo, y si un chaval joven le llama a Básquet Zaragoza, va a decir, quiero ir, porque allí salen grandes jugadores, y eso yo creo que es algo impagable. Es cierto que si lo reflexionas a nivel de la Peña, estudiantes, Zaragoza, que son como canteras muy míticas, Sevilla también al inicio del siglo, con los Satoransky, Porzingis, Balvin y compañía, dices, ¿merece la pena? Pues yo creo que sí, yo creo que sí, es un modelo de negocio diferente al de, por ejemplo, Vasconia, por poner un ejemplo, un cruzo Barcelona-Real Madrid, que fichan otro tipo de jugadores, salto de calidad para poder jugar Euroliga, y altísimo nivel ACB es más complejo, pero creo que merece la pena, por lo que imprimes, lo que das el mensaje que lanzas, de cultura de club y de cantera, que yo creo que es a Daimara, todos los que han pasado por Zaragoza, lo recuerdan por la Peña o por donde sea. Y por último, para la Liga ACB, la Liga ACB se había encontrado de nuevo con un gran jugador, de aquellos del inicio del siglo, de los Pau, Navarro, Felipe Reyes, Luis Escola, Luka Doncic, Ricky Rubio, que se quedó para dar el salto de la Peña al Barça y luego irse a la NBA, Usman Garuba, bueno, pues pierde un gran jugador, un jugador generacional, pero que evidentemente, no en clave de ACB, pero sí en clave de baloncesto español, vamos a tener una realidad durante 10, 12, 15 años, ojalá muchos años, porque va a ser un pedazo de jugador. En definitiva, creo que hay que respetar la opinión de Adai, creo que es lo mejor, que él decida su destino y él tiene todas las puertas abiertas, creo que es una muy buena noticia que él quiera seguir formándose aparte de jugar a baloncesto, que da rabia no verle todos los días en los pabellones de la Liga ACB, sin duda, que podría haberlo hecho, sí, igual que Buenba Llama, Buenba Llama tomó el camino de salir del mercado Euroliga para ir a jugar a Metropolitán solo un partido a la semana, explotar y hacer lo que está haciendo y va a ser número uno del draft si no sucede nada súper extraño, pero el caso de Adai Mara pues ha tomado una decisión diferente, similar a la de Santi Aldama y yo creo que aquí, bueno, pues lo que hay que hacer es estar atentos y ver cómo evoluciona y disfrutarlo, porque mira, a Santi Aldama en unas próximas semanas o meses le veremos con la selección española en el mundo básquet 2023. Así que esta era la reflexión que quería dejar, quería charlar un poco sobre el tema de Adai, que evidentemente es algo que había que tratar aquí en el canal, y lo que quiero en los comentarios es vuestra opinión sobre lo que ha decidido Adai Mara. Nos vemos en el próximo vídeo, a disfrutar, hasta luego, adiós.